Alianza Petrolera no pudo de nuevo de visitante y cayó por la mínima diferencia frente a Santa Fe 1 por 0. Y bueno, ya ahorita es evaluar, recuperar bien el equipo y emparejar el cuadrangular el miércoles ante este mismo rival. Porque seguimos teniendo la ilusión, si vos ves jugar Alianza Petrolera, te tenés que ilusionar con disputar esa final. Los petroleros iniciaron perdiendo muy temprano al minuto 2, los dirigidos por César Torres ya perdían. La diferencia la marcaron muy temprano, estábamos terminando de acomodarnos en la cancha cuando ya íbamos perdiendo. Yo entiendo que de pronto el equipo y muchos jugadores están encontrando un nuevo escenario. Con el resultado en contra, Alianza intentó buscar el empate, pero lo jugó imposible. Asimilar esta derrota que duele, como volvió el anterior, y con paso firme y mirar al frente, preparar lo que es el partido del día miércoles contra ellos y jugarlo. Pero desde el vamos, desde ya, no podemos tener más desconcentraciones dentro de la cancha para evitar. Para el segundo tiempo el partido fue de trámite, los minutos pasaron y la igualdad para los visitantes nunca llegó. Falta entrar más atentos, más concentrados, más dispuestos, más proactivos. Es un tema mental, eminentemente, de esa predisposición lo logramos hacer desde la misma charla técnica, después dentro del calentamiento, después en la previa y antes de salir al juego. O sea, nosotros usamos todas las estrategias. Con la derrota del domingo, Alianza es último en los cuadrangulares. Su próximo rival será frente a Santa Fe el miércoles en el Daniel Villazapata.